Porque te canta de ganta el padrón Carlos Ramírez Ardeno Aunque estés muy lejos Siempre tú serás El amor que tanto lloraré Aunque muy lejos te encuentre Siempre mi vida será Siempre mi vida será Amor de mis amores Siempre me amé ¡Qué bonita chica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!